Música ¡Let's play! ¡Hola! Soy Brian Espalieta. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y dale like al video. Palmeiras y Santos se enfrentaron en la final de la Copa de Libertadores de América en el Estadio Maracaná. En un final para el infarto, Palmeiras logró marcar el único gol del encuentro a los 98 minutos del partido y así alzarse por segunda vez en su historia con la Copa Libertadores ¡Gracias por ver el video!